Buenas tardes granjeros y granjeras, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a ver este mapa que ha salido hace unos días, AgroSulRice. Estos son los mods que necesitan. Son nueve mods. El mapa no está en la página oficial. Os dejaré el nombre en la descripción del vídeo. Como en el farming 2025 vamos a tener Arroz, vamos a ir abriendo un poco boca con este mapa. El log está bastante limpio, sin warning ni errores. De momento. Ya tendríamos, vamos a empezar. Esta es la granja principal. Empezamos con este tractor y esa cosechadora. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Laems, ada en animales. Vamos a empezar. A la derecha tirando allá. Ya da. Imani. Tiene unaастьada. Esto es como de espino, digamos. Por tanto, puedo coger lo que trae el Roussou Rit. Es de un mapa basado en la región sud de Brasil, donde los productores de arroz cultivan alrededor del río. A través de un sistema de distribución de agua inundando las áreas de siembra de arroz para una mejor productividad. Comenzamos con un nuevo agricultor, tener una pequeña granja con pequeños vehículos e implementos. También cuenta con un partizal de vaca y pollo de corral. Si necesita agua, puedes cogerla en río o lago. En la ciudad hay gasolinera, tienda, taller, mercado, ventas de reales, venta de fardos, paja, heno, venta de lana y algodón, empresa maderera para venta de troncos y estillas de madera, venta de leche y productos lácteos en la quesería. Los puntos de venta y fábrica estándar están repartidos por todo el mapa. Zona forestal con precios reducidos para trabajar la madera, nuevas culturas agregadas. El plan de crecimiento estacional es personalizado y cuenta con una temporada baja para maíz y frijón. Se agregaron nuevos animales, dejo ferma, como ya he dicho. Los agregacionables están repartidos por todo el mapa y interactúan con la calculadora del jugador de la tienda. El arroz cosechado en enero y febrero puede volver a crecer. Algunos vehículos han sido modificados para mejorar la jugabilidad. El arroz cosechado en la plantación de madera, como no hay una tienda que quiera. El titular me gusta más así, para que se vea. El tema así es un medio de la estapa. El tema así es un medio de la estapa. El tema así es un medio de la estapa. Vamos a ver las portas, vamos a ver el tema de llenar los campos que más. Vamos a ver este lado. Vamos a ver si se abre. El tubo parece que no tiene textura tampoco. Vemos que este campo está de hierba. Por lo que ahora mismo pasará como en mi mapa, que al estar así no se puede hará. Vamos a ver cómo sería esta animación. Lo acercamos aquí. Le damos clic izquierdo por el botón que nos marque en nuestra consola. Los tubos se han puesto aquí, entonces ya estaría la animación del agua quitada, digamos. Ya venimos, ya podemos cosecharlo, está sin agua y hacer lo que quedan. Vamos a ver. Vamos a ver el medio. No sé si es cierto lo de los plátanos, no creo. Lo que pone álamo. Ahora que queremos inundar el campo otra vez. Lo ponemos aquí de nuevo. Clic izquierdo. Cuatro en este caso. Ya se ha puesto el tubo y entonces ya tiene el campo y ya está lleno de agua toda. Está inundado. La verdad es que en aperos no funcionan y en otros sí. Vamos a ver. Aquí está bien. Aquí está bien. Aquí está bien. Y aquí está en la PDA. Se pueden utilizar. Lo que pasa es que no hay que cerrar a la mitad de la cima. Aquí tenemos unos marcos de mapa. Un ratillo está igual. Debo ver si lo damos a tabulador. Está igual. que la tiene para cargar y descargar cuando se le pueda revisar la cifra ya está abrindo la cifra que se le va a matar que se le va a matar que se le va a matar si se le va a matar que se le va a matar No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. 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 El trabajador no nos decide efectivo, que no se funcione y tiene que ser con nosotros. Trabajamos nosotros, con vehículos que nos ponemos ruedas frichas, nos lo va a frenar. Pero bueno, aquí no se veía nada, porque el pastón no lo descojaría, pero no queda la empacadora así. No se veía nada, pero no se veía nada. Vamos a tener que ver la vuelta de la pichachadora, y vamos a ver el arroz. El patrón no va a andar allí. Voy a descargar aquí, cuando va a estar ahí, cuando me duchan. Es un crecimiento, necesita cal. Como he dicho, es una paca de heno. 7.250 kilos. Voy a venir muy bien para los animales. Vamos a ver qué animales tenemos. Tenemos cerdos. Tenemos corderos. Tenemos cabras. Tenemos ovejas. Nodillas. Vaca. Vaca. Ternero. Toro. Cinco patos. Un gallo. Veinte patos. Perdón. Cinco patitos. Veinte patos. Cinco polluelos. Y veinte gallinas. Los animales los tenemos desde el principio. Tengo la derecha del agua. Seguiremos ir a terminar la presentación de la ropa. Si hay mucha mano de arroz, le podré ir. Matando el deseo como se suele decir. Otro en mapa. Hay otro en el oficial de arroz, vamos a hablar más de uno. No sé si es en Italia, yo creo que sería un poco. Un poco frío. Tampoco no ha cerrado la idea de que el arroz no sale... El arroz es como la almendela. No tiene dureza pero lleva una caja. Se lo va a mostrar aquí. Se lo va a mostrar aquí. Aquí ya tenemos que retirar. Me voy a pasar tiempo un poco rápido. Ya tenemos que la cáscara de arroz sale por un lado y el arroz descascarillado es otro. Por ejemplo, vamos a ver la diferencia. El arroz podemos venderlo a unos 1000 euros la tonelada. Y si lo pasamos por aquí, se incrementa en un 50% el precio. La cáscara de arroz vale prácticamente poco. Pero vamos, también podemos sacarle dinero. Pues está ahí. Parece que hay un administrator para hacer un nuevo vídeo. No se puede grabar el vídeo. Entonces está cuento. Si se sabe desde el vídeo. No hay ni idea. No se puede grabar. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay nada ni idea. No hay ni idea. Se puede grabar. No hay ni idea como la entera. Un saludo y hasta la próxima. Cuidado mucho. Chao.